La Voz de los Protagonistas Pero antes, hoy sí, me acompaña Amira Hidalgo, buenas noches, bienvenida ¿Cómo le va? Muy bien, usted Ante todo, ¿cómo rindió? Muy bien, sí, esperemos la nota ahora mañana Bueno, un gusto, un gusto y una alegría de ver que haya rendido bien Muchas gracias, bueno, y finalmente estamos en octubre, elecciones importantes Nos metemos otra vez en el ámbito de la política Exacto ¿Qué está pasando? Falta muy poco Muy poco, 20 días nada más 20 días 20 días, sí, bueno, finalmente en octubre, en donde elecciones importantes tanto a nivel provincial, en donde va a haber senadores y diputados votaremos para que nos presenten proyectos en el Congreso pero también son importantes a nivel local, a nivel municipio porque se renuevan las bancas de los concejales pero también hay candidatos a concejales que quieren sumarse y quieren formar parte del Honorable Consejo Deliberante Hay mucho nerviosismo, le pregunto a los invitados que tenemos detrás de cámara ¿Hay mucho nerviosismo en este momento, faltando 20 días o más o menos? Bueno, ya lo vamos a hablar seguramente y me van a comentar hay unas sonrisas por ahí, pero bueno, seguramente ya cuando hablemos con ellos vamos a ver, faltando estos 20 días, qué es lo que pasa porque llega el tramo final de una campaña que no sé si ha sido tan movida pero... Que dio que hablar, se podría decir, ¿no? Dio que hablar, primero por las PASO, ya vienen como aceitados ya los pocos días ahora las legislativas o sea que ya están acostumbrados y bueno, ya están en training para justamente para el 22 de octubre Bueno, ¿quién va a estar invitado el día de hoy? Tendremos a Matías Rancini, Viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires También estará Maximiliano Patti, candidato a concejal Todos por Buenos Aires del Distrito de Escobar También González, candidato a concejal de Un País, José C. Paz Y también está Cristian Castillo, candidato a Diputado Nacional del Frente de Izquierda junto a Alejandra Cortel Cubi, candidata a concejal también por el Frente de Izquierda De aquí de San Miguel Todos los invitados aquí en Libro Opinión que comienza de esta manera, ¡vamos! Bueno, muy bien, comienza Libro Opinión del día de hoy Con nuestro primer invitado, se trata del señor Damián González Candidato a concejal de Un País, del Distrito de José C. Paz Le damos nuevamente la bienvenida Damián, buenas noches y bienvenido, ¿cómo va? Buenas noches, como siempre, gracias por la invitación a ambos No, al contrario Una vez más molestando No, molestando no, es para un poquito para saber de cómo se está trabajando Y recién cuando hacía la presentación preguntaba ¿Hay nerviosismo faltando estos 20 días o no? No, nerviosismo no, siempre faltando muy poco tiempo, uno quiere hacer más cosas de las que puede Eso te limita un poquitito, pero bueno, nada, se está recorriendo con Sergio Creo que es uno de los pocos candidatos que realmente está recorriendo el Gran Buenos Aires Se está centrando ahora en el Conurbano esta semana, la próxima semana Más hacia el interior Pero, no, no, con mucha fuerza y con muchas ganas de llevar la propuesta Para que el vecino tenga una opción Y que Sergio Massa ¿Se sabe dónde está, dónde hay que apuntar los cañones para reforzar la provincia de Buenos Aires Reforzar el interior? No sé Sí, 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 obviamente se hace Después, obviamente, de haber tenido el resultado de las PASO Se hizo una mía culpa Por, justamente, el resultado que no fue del todo favorable Y estamos trabajando muy fuerte para revertirlo Para que la mayor cantidad de vecinos entiendan realmente la propuesta de un país Que, sinceramente, es la más seria y la más favorable Y de respuesta inmediata para el problema que tenemos ¿Cuáles son esas propuestas, esos desafíos que tiene un país en José de Paz y también a nivel provincial? Los desafíos principales de un país El desafío que tiene la Argentina, no un país El desafío que tiene la Argentina, para nosotros, primordial Es el tema de, para combatir un poco el tema de la pobreza Hay que generar empleos y eso es en forma inmediata Otro desafío importante, obviamente Es tratar de conseguir que, de una vez por todas Se deje de, como podría decirlo sin que suene mal Pero se deje de flagelar a la persona, al trabajador Que para nosotros es una ilógica total Que un trabajador tenga que pagar ganancias Para nosotros el trabajo no es ganancia, es remuneración Y no entendemos el por qué tienen que pagar impuestos Como así también lo tendrían y lo deberían hacer Gente, dueños de casinos, dueños de bingo, mineras, bancos y demás Que no lo están haciendo Hay una ley que hace 5 años que le está sacando el dinero al trabajador Y no realmente a la gente esta, a los poderosos En lo que va del año se han perdido 11.000 millones de pesos de recaudación No se entiende el por qué Se sigue flagelando al jubilado Que cuando va al supermercado, que cuando va a comprar su remedio No puede ser que tenga esa cuotita mínima Para que, aunque sea, pueda llegar un poquitito mejor a fin de mes También, ¿cómo lo ven esto en José Paz? Lo que usted me está diciendo En José Paz, a ver, ¿es más problemático? ¿Se nota más? La problemática de Cadaní es generalizado en toda la Argentina Recorriendo junto a Sergio todos los distritos Hemos estado recorriendo la tercera, la cuarta, la sexta Y todo el mundo dice exactamente lo mismo Todos los vecinos te están diciendo hoy por hoy Que es muy complicado poder tener, aunque sea, su almuerzo y su cena todos los días Hay gente que está comiendo una vez al día Eso, imaginate que era una persona de la edad 40, 45, 50 años Puede ser Pero imaginate que un nene que recién está comenzando Que tiene que fortificar su cuerpito Que necesita su primer inyección para poder generar anticuerpos y demás No lo está teniendo Y no te cuento, un pobre anciano Que necesita también, pobre, mantener su estilo y su salud No lo está poniendo a hacer ¿Se hace difícil en José Paz estar compitiendo A ver, un país en este caso está compitiendo contra un gobierno quinerista Mario Ishi, un caudillo de la provincia de Buenos Aires No se debe de ser nada fácil para ustedes Creo que acá no Digo caudillo No, 18 años gobernando ya, ¿no? Sí, un caudillo de la provincia de Buenos Aires De peso en la provincia de Buenos Aires Totalmente Dentro del quinerismo del peronismo Pero creo que se hace difícil en todos lados No solo en José Paz Acá sí, obviamente el señor Mario Ishi Como bien ustedes dicen Hace mucho tiempo que está instalado en el poder Pero recorremos la mayoría, la gran parte de Buenos Aires Y en todos lados hay problemas de obras Que no las hay Yo estoy acostumbrado y escucho permanentemente Que estamos en el país de las obras En el país de las obras En el país de las obras Y obviamente entiendo que cambiemos Se llena la boca de todas las cosas que están haciendo Es fantástico, me parece bárbaro Y todo país necesita infraestructura y necesita obras Pero el problema que tenemos hoy No es, muchachos, el tema de la infraestructura y de las obras Háganla, pero primero Solucionemos el problema del hambre El problema de la salud Y el problema de la inseguridad Acá no es posible Que la gente que se haya robado todo Este caminando libre por la calle Cada vez el vecino Está detrás de las rejas Y el que tiene que estar detrás de las rejas Es el que se lo robó O es el que está delinquiendo Entonces a la gente es ilógico Que la poca plata El poco dinero que ingresa No sabe qué hacer Si comprar algo de alimento O comprar dos fierros más Para hacer una reja Para que no le entren a robar Entonces acá estamos hablando de cosas distintas Hay una realidad a nivel provincial Que puede llegar a la polarización ¿No? Llegado el caso Ustedes En José C. Paz ¿Aspiran al corte de boleta? El corte de boleta Es un poco una utopía No es algo Para nosotros Es mala palabra El tema del corte de boleta Para nosotros Estamos bajo una conducción Que es Sergio Massa Y si bien a mí En forma personal Me puede llegar a favorecer El tema del corte de boleta Yo estoy bajo una conducción Y no estoy a favor del corte de boleta Pese a que a mí me puede beneficiar Yo estoy con un objetivo Que es Sergio Massa Un país Y es la mejor propuesta Para la Argentina Si yo tendría el anhelo De que me corten boleta Estaría pensando en mí Y estaría pensando Como la mayoría De los políticos Que están pensando Para ellos Y no para el vecino También ¿De dónde van a salir Los votos Que ustedes piensan Poder llegar a tener Para la legislativa ¿No? O sea ¿A quién le van a robar Los votos Un país? No, Dani Acá no se trata Acá no se trata ¿A quién van a convencer? Lo dije Lo voy a decirlo bien Porque si no Se va a entender mal ¿A quién van a convencer Para que antes de votar a este Los vote a ustedes? Y hay muchos casos De que hay gente Que no ha ido a votar En las PASO Exacto ¿Están confiando en eso? Acá no se trata De robar Como bien Lo resarciste Bueno Este no Acá es realmente De tratar de convencer Al vecino Y no convencer Sinceramente La intención No es convencer Vos fijate Que nosotros Estamos tratando De instalar Un sistema Que es el botón El botón No Sí Es una especie De botón De alerta Y lo estamos haciendo Con una proyección Y tenemos Yo personalmente En José C. Paz Más de 15 o 20 Pedidos De alarmas Y lo estamos haciendo Posterior a las elecciones Entonces Si fuese convencer Es darte algo Para que me votes Pero antes Antes votame Y después te lo doy No, no Acá es Votá quien quieras Nosotros tratamos De dar la mejor propuesta Fijate que las propuestas En algunos barrios Estaban convencidos De eso Sí O sea Se pasaba eso Pero vos me decís Han regaladera Televisores Lavar ropa Totalmente Totalmente Tenemos los famosos colchones Tenemos las famosas bolsas Que siempre Obviamente Siguen estando Los famosos bolsones La idea nuestra No es esa La idea nuestra De llevar realmente Una propuesta Que el vecino Entienda Que queremos Y queremos darle Y estamos preparados Para darle una solución Inmediata No te olvides que Nosotros hablamos De combatir La inseguridad Pero no la estamos hablando No tenemos tan solo La tranquilidad Y el convencimiento De que lo vamos De que se puede hacer Sabemos que se puede hacer Escucho Como justamente Hay cosas que me molestan mucho El tema de que no se puede Combatir la inseguridad Como estamos Es mentira Totalmente mentira Y está a disposición Y en forma gratuita Cualquier municipio Que le interese El software Que nosotros tenemos En Tigre Y en San Fernando Que se bajó Un 80% El nivel de inseguridad Y el nivel de delitos Que el 80% No es poco Chicos Está a disposición Del municipio No importa la bandera Política que tenga Se lo ofrecemos Para que de esa manera Puedan combatir La inseguridad ¿Y cómo se hace Para llevar a cabo Esos proyectos Esas ideas Que tiene un país En un distrito Que está gobernado Hace 18 años Por un mismo Por un mismo intendente Digamos, ¿no? El concepto El concepto Nuestro Es justamente Un botón de alerta Que se coloca En una cuadrícula De cuatro manzanas Se necesitan Obviamente Que tengan 100 personas Al menos Conectados A esa alarma Se pone una aplicación En los teléfonos celulares En cualquier teléfono inteligente Al cero O sea No tiene costo alguno Y se crea una red Por WhatsApp Que están Esos 100 vecinos Están todos Interconectados Cuanto más allá de esos Mejor ¿Eso qué te libra? Te libra de que Si vos tenés un problema El vecino Y vos lo activás No solo Que la La alarma Va a empezar a sonar Sino que además El vecino de tu cuadra El vecino que te conoce De a vos De chiquita O que nos conoce a Dani Que obviamente Somos mayores De toda la vida Van a saber que Tan solo Unos años más Van a saber que Tenemos un problema Y estamos apelando A que el vecino Cuide al vecino Y aparte eso Obviamente se llama Dispara el mensaje A Tigre Tigre Dispara el mensaje Al 911 Y hasta tenemos Cronometrado Si La pronta respuesta De la policía Si la policía Obviamente No llegase En el tiempo Necesario Después obviamente Tigre Un país No Tigre Un país Tomará las medidas Necesarias Para ver Por qué La fuerza pública No llegó En tiempo Y en forma Estamos dándole Todas las herramientas Posibles Posibles al vecino Depende del vecino La última Ahí en una cámara Hay que decirle al vecino El por qué Lo vaya pensando Para el 22 de octubre Tienen que votarlo ustedes Simple La única intención Que tenemos Es que vuelva a ser Que un país Les da la propuesta Para que Se deje de pensar En un futuro Y se empiece a pensar En el hoy En forma inmediata Tenemos las herramientas Queremos bajar los impuestos Para que el bolsillo Del argentino Empiece en forma Rápida Y automática A tener remuneración Gastar menos dinero Y con esa menor Menor cantidad de dinero Que se pagan impuestos Que se tributan impuestos Tengan la posibilidad De que les sobre un pesito Para poder empezar Y así empieza a funcionar La rueda comercial Esto no es difícil Chicos También Muchísimas gracias Por un placer Como siempre Gracias por la invitación Seguramente antes del 22 Vamos a estar Hablando nuevamente Espero que me inviten Si hablen muy rápido No, no, está perfecto La idea es tener La mayor cantidad De candidatos Que van a actuar El 22 de octubre Que pasen por acá Por Libre Opinión De todos los distritos A la provincia de Buenos Aires Donde llegamos con este Gracias por la invitación Gracias Hacemos la primera pausa Ya retornamos acá Libre Opinión La voz de ellos Los protagonistas Que pasan por la señal Del canal Provincial Ya volvemos TELERRED TRI 50 megas Más TV HD Más 3000 minutos libres En llamadas locales Pedilo llamando al 0810 810-222-53 TELERRED Más conectados A través de las redes sociales Recibo muchísimo amor Afecto Cariño Pero imagínate todo eso Al revés En vez de recibir este emoji Recibir este En vez de que te den un abrazo Que te den la espalda En vez de que te pongan un corazón Que te lo vayan destrozando de a poco Hoy el bullying no da respiro Y solo termina cuando los adultos se comprometen Si no haces nada Sos parte Consejo Publicitario Argentino Existen 56 razones para tener HD en tu casa TELERRED La mayor variedad de señales en HD de Argentina Muy bien, seguimos aquí en Libro Opinión La voz de los protagonistas Y más protagonistas que pasan por la señal Del Canal Provincial, como decíamos En este caso le damos la bienvenida A Cristian Castillo Candidato a Diputado Nacional del Frente de Izquierda Buenas noches y bienvenido Bienvenido Y Alejandra Cortel-Jubi Candidata a Concejal del Frente de Izquierda Pero en este caso del partido de San Miguel Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, a ver ¿Cómo se está trabajando la izquierda? Y a ver, lo que preguntábamos recién Antes de cuando arrancábamos ¿Hay nerviosismo para el 22, no? No, nerviosismo no Hay intensificación en estos últimos días Queda poco ya para las elecciones Y estamos en una recorrida muy intensa Todos los candidatos En mi caso, en la lista de diputados provinciales En cabeza, Nicolás del Caño Sí Con nuestra arbitrola como candidato a senador Y recorriendo intensamente el conurbano Y todo el interior de la provincia también Y planteándole a los trabajadores A los jóvenes La importancia que la izquierda esté en el Congreso Acá hay, si se quiere, un intento compartido Entre Cambiemos y Unidad Ciudadana Para transformar la elección en un ballotage Es decir, hay dos opciones Y invisibilizar al resto de las fuerzas Somos cinco fuerzas Que hemos pasado a las elecciones primarias Que estamos Y en nuestro caso Obteniendo un millón de votos a nivel nacional Con una buena votación en la provincia Con la expectativa de volver a estar en la Cámara de Diputados Lugar que ya obtuvimos acá en la provincia ¿Y la respuesta que está obteniendo en esta recorrida que usted me dice? No, muy positiva Porque el FIT tiene la característica que crece En todas las elecciones entre agosto y octubre Pasó en el 2015, pasó en el 2013, pasó en el 2011 Entonces tenemos la expectativa De quienes quizá votaron en las primarias Otras fuerzas de izquierda Que no pasaron las PASO Quienes votaron en blanco O quienes lo hicieron por otras fuerzas Y están reflexionando de qué es lo que se está votando Que no es un ballotage La Cámara de Diputados Voten en esta ocasión al FIT Para volver a tener esta presencia Mucho voto en blanco Y gente que no fue a votar A votar Exactamente Un 5% de voto en blanco Y bueno, al ser un voto protesta Que no está con el sistema Y nosotros, es un cuestionamiento Al sistema político Al ajuste que está en curso Bueno, llamar a que apoyen a una variante Seguro El FIT tiene muchos seguidores jóvenes Que están en los colegios Y que están en las universidades ¿No? ¿Qué valores le transmiten a esos jóvenes argentinos? Mirá, es muy importante Después de las PASO Se acercó O sea, por medio del Facebook Me contactó una joven de 16 años Del barrio Trujuy Interesaba en conocer Cuáles eran nuestras propuestas Qué era lo que le proponíamos a los jóvenes Tuvimos una charla muy buena con la chica Porque nos planteó todas sus inquietudes Todo lo que ella ve con respecto a lo que es la educación Por ejemplo, planteaba el tema de La falta de educación sexual concreta en las escuelas La falta de infraestructura en las escuelas O sea, a los jóvenes tratamos de orientarlos Con respecto a sus derechos El derecho a tener una educación digna El derecho a poder acceder a todo lo que implica La educación, por ejemplo Educación sexual Hoy por hoy a los chicos No se les está brindando una educación real sexual Después el tema de las infraestructuras Con respecto a eso Los mismos jóvenes vienen por ahí Te dicen El colegio al que voy yo se cae a pedazos Y sí, es real Mis hijos van a escuela pública El más grande que va al secundario O sea, básicamente ellos dedican Su fin de semana a arreglar la escuela Entonces a los jóvenes se les trata de orientar Con respecto a sus derechos Que es lo que les corresponde Tener charlas abiertas Básicamente eso Eso Cristian, a ver ¿Cómo está viendo lo que está pasando En la Cámara de Diputados En estos tiempos, no? A ver, hablemos de debido Hablemos de distintos temas ¿Qué? Lo primero que hay que tener en consideración Es que Macri, siendo minoría En el Parlamento Nacional Tanto en Diputados como en el Senado Logró hacer aprobar más de 80 leyes Que nosotros consideramos antipopulares Desde el pago a los fondos buitres El blanqueo de capitales ¿Por qué eso? Es porque los opositores Le votaron todas las leyes Se la votó el sector de Sergio Massa El sector de Diego Bossio en Diputados Y se la votó el Frente para la Victoria en el Senado Que hasta aprobaron a los jueces del 2x1 Y que tienen dos tercios del Senado Entonces, esta es la reflexión que nosotros queremos que sea Quienes están en contra del ajuste Y saben que se viene una reforma laboral Antiobrera Una suba de impuestos a los sectores populares Y de baja de impuestos a los ricos Una suba de edad jubilatoria Tienen que ver quiénes van a enfrentar esto Porque ahora, hablar contra el ajuste Habla todo el mundo No, no, seguro, es fácil Pero después hay que sacar Bueno, el Frente de Izquierda ha estado en las calles Y en el Parlamento enfrentando el ajuste En forma consecuente Nosotros hemos tenido un compromiso De cobrar como docentes Mientras somos diputados Lo hemos cumplido todos Hemos rotado en las bancas Por ejemplo, yo fui diputado provincial Un año y medio Luego vino el segundo compañero Fue el tercer Es una característica del FIT La rotación en las bancas Y acompañamos con nuestra presencia en las luchas No han podido ver con Nicolás del Caño En la lucha de PepsiCo Y en tantos otros O ahora, acompañando a la familia de Santiago Maldonado En el reclamo por la aparición con vida Ese compromiso del FIT está Y nadie puede dudar Que nosotros contra el ajuste Vamos a estar en la primera fila de lucha No puede el resto decir lo mismo No puede el resto decir lo mismo Entonces, ese es el voto que queremos Y sabemos que por eso A muchos no les gusta que nosotros hablemos Porque denunciamos el dietazo Es decir, cuando los diputados y senadores Se aumentan sus salarios Muy por encima de lo que recibe cualquier trabajador Se cobra 15 o 20 veces más En el cargo de un funcionario político Nuestra propuesta es que todos tienen que ganar como docentes Que es lo que nosotros hacemos Mientras estamos en la Cámara Y, digo, llevamos una agenda de los trabajadores Que no es la agenda que ellos quieren En mi caso he sido autor de la ley Que permitió la expropiación de la fábrica Madigraf En la Provincia de Buenos Aires Bueno, trabaja Alejandro y tantos otros compañeros El boleto educativo gratuito Otro planteo que nosotros llevamos Que fue aprobado en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires Ahora se lo quiere atribuir Vidal Me da un poco de risa Porque en realidad lo cercenó Y solo lo aplica a algunas universidades Y no a todas las de la provincia Como debería ser Y no se lo dan a los estudiantes terciarios Entre otros reclamos O sea que es muy importante La presencia de la izquierda en el Parlamento Para decir lo que otros no van a decir ¿Y hay una diferencia entre ser oposición Del gobierno actual y del gobierno anterior? Ya, nosotros fuimos oposición del gobierno anterior Sufríamos la misma represión Porque ahora a Cristina yo la escuché decir No, nosotros no usábamos la gendarmería Para reprimir la protesta social A mí no me lo van a contar Yo estuve en la huelga de LEAR Cuando venía Sergio Berni del helicóptero Y me mandaba a los gendarmes El gendarme Carancho El espionaje ilegal del proyecto X No lo olvidamos Ahora Macri recurre Obviamente también una represión De la protesta social muy fuerte Usa la misma gendarmería El caso de Santiago Maldonado fue clave Hay una campaña de demonización De los mapuchos ¿Dónde está Maldonado? Para ustedes Está desaparecido Yo creo que fue la gendarmería No tengo duda que fue la gendarmería No tiene duda Además hay un audio muy esclarecedor Hubo un funcionario clave Del gabinete de Patricia Bullrich Nonosetti Barberis Que dice Estamos todos en el mismo barco A los gendarmes cuando tienen que declarar ¿Qué más que eso? Los aconseja de ese modo Ahora está que una de las dos camionetas Sospechadas Tiene 500 kilómetros de circulación Más en esos días Que la otra camioneta ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? O sea, hay elementos Digo Que señala muy claramente A la gendarmería ¿Usted para usted el juez Otranto? Otranto Otranto estuvo absolutamente instrumentalizado Desde el gobierno nacional Para una política de encubrimiento Dando lugar a todas las pistas Más inverosímiles Para no investigar Lo que había que investigar O sea, al día de hoy Más de dos meses De la desaparición De Santiago Maldonado No se hizo el careo Entre los gendarmes Algo elemental No se los separó del cargo O sea, la señal del poder político Fue nosotros lo protegemos Lo dijo Patricia Bulli Desde el primer día En vez de crear las condiciones Para que rompan el pacto de silencio Y además nosotros vimos algo de esto Cuando había sido La desaparición de Jorge Julio López Nuestra compañía Miriam Brema Era abogada de Jorge Julio López Tuve oportunidad con ella De seguir claramente el expediente Se hacía lo mismo Sembrar todo tipo de pistas falsas En ese caso Para no sobre la buena herencia Ahora para no sobre la gendarmería Yo le puedo preguntar ¿A qué aspiran para conseguir más votos Acá en el... Para formar parte del consejo? Mirá, en realidad Nuestra política Es hacia el pueblo trabajador O sea, nosotros proponemos Seis horas de trabajo Cinco días a la semana Hacer un reparto de horas O sea, este gobierno Como dijo el compañero anterior Que se retiró Se jacta de un montón de obras Que viene haciendo Hasta un metro de asfalto Por cuadra Pero se olvida Que hizo ajustes Hubo inflación Se olvida Que hubo un montón De fábricas cerradas Se olvida Que actualmente Siguen despidiendo Es más Los compañeros del transporte O sea, la 303 Las 60 Están sufriendo Y por hoy despidos Es más La fábrica Caledesma de azúcar Están en conflicto Este gobierno Se jacta de pequeñas obras Sin tener en cuenta En realidad Al trabajador O sea, nosotros Proponemos el reparto De horas Seis días Cinco días Seis horas a la semana Con eso Con una O sea, con un sueldo Igual a una canasta básica Con eso tendríamos Cubierto a todos Para que puedan trabajar Tengan un sueldo digno Puedan llegar a fin de mes Puedan darles a sus hijos Los alimentos Es más Acá en San Miguel Hay una campaña Que le hace Pablo de la Torre Los mil días del niño O sea, que sería Hasta los tres años Nomás del infante Después de esos tres años ¿Quién asegura Que esa criatura Se siga alimentando? ¿Quién asegura Que esa criatura Tenga con qué vestirse? Que vaya a la escuela Nadie se asegura de nada Bueno, nosotros Proponemos Seis horas Cinco días a la semana Que todos puedan acceder Al trabajo Que tengan un sueldo digno Para poder llegar A fin de mes Se van a encontrar Con un municipio Van a tener que pelear Con un municipio Ya bastante armado Como es San Miguel Ordenado O en condiciones O con un municipio Que está manejando El partido Hace varios años No, en realidad Es la misma cara Con distintos partidos Convengamos Que Joaquín de la Torre Ha pasado por el kirchnerismo El masismo Y hoy por hoy Está con Cambiemos Y convengamos Que San Miguel No mejoró nada O sea Es la misma cara Con distinta bandera El panqueque político Es más Este gobierno Se jactó De decir Los ñoquis Los ñoquis Y convengamos Que acá está lleno De ñoquis Porque siguen siendo Las mismas caras Hace 12 años Si tenemos Si te tengo que preguntar De un país actual En donde esté gobernando El socialismo Se podría decir ¿Cuál sería El modelo económico Y social Que te identificarías En el país? No, no lo hay No nos identificamos En un mundo Que está en una crisis Muy grande Pasando por problemas Muy jorobados Digamos Para los trabajadores Para los sectores populares Donde las políticas Que se ensayan Son muchas veces La xenofobia El racismo La persecución A los inmigrantes O reformas laborales Que nos quieren hacer Volver al siglo XIX Crucemos la frontera La que ha votado Brasil Es la que tiene Macri Dándole vuelta en la cabeza No creo que acá Tenga la fuerza Para poder aplicarla Pero es lo que piensan Salarios cada vez más bajos Mientras la riqueza Se concentra Vos ten en cuenta Que hoy los ocho Más ricos del mundo Tienen lo mismo Que 3.500 millones de personas Es una obscenidad Este sistema social En el cual vivimos Y por eso nosotros Planteamos una transformación Dar vuelta a esta En Argentina Hoy Para no hablar de otro lado Se fugan 2.000 millones de dólares Por mes O sea Ustedes calculen ¿Se acuerdan cuando sonó La deuda que tomamos Hacía en años? Sí Bueno, fueron 2.500 millones de dólares Esa deuda Servió para financiar La fuga de capitales Un mes y 10 días Todos los meses 2.000 millones de dólares Que salen Y después te dicen Que no hay recursos Para educación Para salud Para vivienda popular Uno de los grandes flagelos De la provincia Para obra pública Para pagarle más A los maestros Para pagarle más A las enfermeras A los médicos Entonces hay una hipocresía Muy grande Y después Y después Esto es de una Gravedad En el primer año La justicia federal La justicia federal Conociado por Odebrecht ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso se siguió? No se siguió Tenemos Caso Panamapaper De vuelta Bueno, miramos para otro lado No pasa nada Y nadie le hizo la pregunta Que duele al presidente Bueno Supóngase legal y legal Pero está bien Pujar capital Está bien abrir Empresas offshore En paraísos fiscales ¿Usted recomienda eso? Que se hace para evadir impuestos Bueno, eso hizo su familia Y usted era director De esas empresas Usted Que ahora está En la presidencia de la nación ¿Cómo puede ser? Ahora, ¿por qué nadie enuncia eso? Bueno Porque el gobierno Tiene una protección mediática Monumental Se sacó el 35% De los votos Pero tiene el 95% Del dial Y de cuando vos Haces SAP Y cambia de canal Entonces Hay también Esta naturalización De que la corrupción La dejamos en el pasado O el caso de Vido ¿Con quién hacía negocio de Vido? Hacía negocio con Franco Macri Padre del actual presidente Hacía negocio con Ángelo Calcatarra Primo Cuando tenía IEX Ahora vendida a Mili Hacía negocio con Nicolás Caputo Íntimo amigo de Macri Que ahora encima Acaba de ganar Dos visitaciones Para dos De tres represas Que se licitaron Entonces A mí que no me cuenten Que era anterior corrupto Y ahora son transparentes No Ahora hay manejo Y maniobra de la obra pública Tal como la había Porque eran socios En el negocio De la obra pública Con un cártel De contratistas En la cual La familia Macri Ganó mucho Ligándose al Estado Para no hablar Digo de la historia Para no hablar De cuando estatizaron La deuda externa De cuando 23 mil millones de dólares Porque a veces Perdemos la dimensión De lo que es Al final de la dictadura Don Domingo Felipe Cavallo A quien tanto recordamos Estatizó 23 mil millones de dólares De la dictadura Fue parte del crecimiento De 7 mil a 42 mil millones de dólares El grupo Macri Estatizó de esos 200 millones de dólares Si tuviese el mínimo De decoro El actual presidente Diría No, no Momento Yo voy a devolver esto ¿Por qué? Porque hay un fallo El juez Ballesteros Año 2001 Que dice que se cometieron Más de 400 Ilegalidades En ese proceso De estatización de deuda Entonces acá tenemos Un fallo que dice Lo que constituyó El karma De todos estos años De la caída De la dictadura en adelante Que fue El peso que tuvo la deuda Derenando recursos De la economía nacional Fue hecho a partir De este acto De ilegalidad Serial Por llamarlo de alguna forma Que fue la constitución De este aspecto De la deuda Entonces Creo o no Digo que hay un punto ahí Muy importante Para que no nos vendan Gato por liebre Hubo corrupción En el gobierno anterior Y también la hay En este gobierno Alejandra, la última ¿Por qué la gente Tiene que votar De esta reunión En San Miguel? Porque nosotros Somos la única salida Que tienen los trabajadores Nosotros vamos a luchar Hasta el final Por cada uno De los derechos Del pueblo trabajador Es así Es más Soy madre Soy trabajadora De la fábrica Madegraf Bajo gestión obrera Como dijo el compañero Y sé muy bien Lo que cuesta llegar A fin de mes Y tengo un hijo Discapacitado Y sé muy bien Lo que es Hoy por hoy Sufren las madres Al que este gobierno Le ha quitado la pensión Son 4.000 pesos No es nada Pero les sirve Y somos los únicos Que realmente Vamos a pelear Hasta el final Por los derechos De cada uno De los trabajadores Le agradecemos Esta visita acá A Libre Opinión Gracias por haber Supertado Siempre que se los llama Están presentes Así que gracias Gracias por venir Ustedes como Como Néstor Pietrola Dice que le trae suerte Así que bueno Invitar a El voto al Frente Izquierda Es un voto útil Para los trabajadores Gracias por venir Hacemos una nueva pausa Y después seguimos Con más invitados Acá a Libre Opinión No se vayan Gracias por ver el video Telerred Tri 50 megas Más TV HD Más 3.000 minutos libres En llamadas locales Pedilos llamando Al 0810 810 222 53 Telerred Más conectados A través de las redes sociales Recibo muchísimo amor Afecto Tarimio Pero imagínate todo eso Al revés En vez de recibir Este emoji Recibir este En vez de que te den un abrazo Que te den la espalda En vez de que te pongan un corazón Que te lo vayan estresando a poco Hoy el bullying no da respiro Y solo termina cuando los adultos se comprometen Si no haces nada Sos parte Consejo publicitario argentino Consejo publicitario argentino Existen 56 razones para tener HD en tu casa Telerred La mayor variedad de señales en HD de Argentina Registrándote con tu número de cliente En la sucursal virtual de Telerred Podrás administrar tu cuenta Adquirir nuevos servicios Y pagar tu factura Con diferentes medios de pago Hoy Telerred se acerca a vos Con la nueva sucursal en José C. Paz Todos los servicios en un solo lugar Cerca de tu casa Un nuevo punto de atención personalizada Emisión de facturas Y toda la comodidad Para realizar tus trámites Te llevamos la mejor imagen a tu hogar Te acompañamos a navegar por internet Con más ancho de banda Y somos quienes te comunicamos al mundo Con la nueva telefonía para tu hogar Telerred Estamos cerca tuyo En la nueva sucursal de José C. Paz Presidente Perón 5005 Bueno bien, seguimos aquí en Libre Opinión La voz de los protagonistas Y en este caso otro de los protagonistas Que pasa acá por la señal del canal provincial Y en este programa, por supuesto Se trata de Maximiliano Patti Candidato a concejal Todos por Buenos Aires En el partido del partido de Escobar Maximiliano, un gusto de tenerlo nuevamente acá ¿Cómo le va? Bien Bienvenido Muchas gracias Bueno, la pregunta inicial ¿Tan nervioso por lo que se viene? ¿Y cómo está Escobar? No, la verdad que estoy contento De haber pasado las pasos Lamentablemente el partido A nivel provincial y nacional no pasaron Pero bueno Nosotros acá en el partido de Escobar Superamos el piso Pasamos las pasos Fue toda una etapa En donde empezamos tarde una campaña Pero hoy estamos más firme Con más gente Con más colaboradores Con más publicidad Estamos más instalados Y estamos formando un equipo Realmente humano Y que nos quieren acompañar hasta el final ¿Arrastra un poco el apellido? Sí, sin ninguna duda La verdad que la gestión nuestra Fue impecable Una gestión transparente Un lugar donde A falta que caminemos Son firmes, sólidos Y han durado 20 años Así que eso es una demostración Donde el partido Se ha crecido con nosotros también Contanos un poco De cuál es la esencia De Todos por Buenos Aires en Escobar La verdad que empezó Nosotros somos un grupo de vecinos Que empezamos a insistir otra vez Con formar parte de la política Y empezamos a construir Hoy somos vecinos Que empezamos todos juntos Formamos una unidad vecinal Que terminamos haciendo alianza Con Todos por Buenos Aires Pero lo interesante Que llevamos todos candidatos Que son colectiveros Remiseros Manejan negocios Son comerciantes Son laburadores Gente común Que nunca participó en política Y entonces eso es una ventaja En donde el vecino nuestro Que es candidato Va a pelear por Escobar No es que va a ser No está Policizado Exactamente Eso Y en las ciudades ¿En qué ciudades les falta a ustedes Ganar el voto? ¿En qué ciudades de Escobar? Y la verdad que nos falta Un poco de publicidad Que bueno Lo estamos logrando de a poquito Con más instalación en la casa Estamos casa por casa Como la vieja política Que hicimos toda la vida Fuimos a visitar a los vecinos Fuimos a las casas Andamos por todos lados Si nos falta crecer Un poco en las localidades De Mateo De Mayo Y la verdad que se va creciendo De a poquito Con tan poca campaña Y con tan poco tiempo Como no han avanzado Que la verdad que estamos Bastante formados Calculamos llegar al piso Y la verdad que Lo vamos a pelear Y vamos a laburar Hasta el último momento Para llegar al piso Para meter un concejal ¿Qué dice ese vecino Cuando ustedes Lo timbrean Le tocan la timbre Lo golpean Ya sale para hablar Que se nos extraña ¿Eh? Que se nos extraña Seguramente recordan mucho De su padre ¿No? Si, sin ninguna duda La verdad que Extrañan las obras Extrañan estar seguro En Escobar Extrañan Es difícil volver a eso ¿No? Pero no es imposible Si desde el consejo Queremos participar Y queremos Pelear por Escobar Que esté más seguro Pelear No solo al intendente Sino a nivel nacional Y a nivel provincial Queremos pelear por las cloacas Queremos pelear por el agua Por el gas Hay una población ¿Dónde está la falla Que ustedes ven Desde afuera Hacia el gobierno? Lo que pasa es que Lo nuestro es muy local O sea Yo pienso mucho No, no, no A nivel local A nivel local Le digo O sea A ver Ustedes de afuera Ven que El hospital no funciona No hay asfalto Y las últimas Para que te des una idea Las últimas salas Y las últimas escuelas Lo hicimos nosotros Después nunca más Se hicieron nada O sea Estar del consejo Pelear por tener más escuelas Por tener más Este Salas Centro de salud Por pelear Para ver Que bajen más policía Para que El policía Se tiene que Sentir apoyado Si no es como intendente Va a ser como concejal La verdad que Vamos a tratar De acompañarlo Hasta el último momento A todos La fuerza policial Que es lo que Nos da seguridad Seguro La seguridad ¿Cómo está en Escobar? Está como todo Como en toda la provincia Si la policía No se siente Apoyada Lamentablemente Tampoco Tienen Forma de trabajar Pero Hacen un buen trabajo En la policía En Escobar Hacen un buen trabajo Pero bueno No alcanza Nunca alcanza Habría que mejorar Un poco La Las cuadrículas Andar en la calle Más El llamado La justicia Ah bueno Está incorrecto Sí Habría que analizar Un poco más Eso a nivel Provincial Es lo que hablamos recién Los distintos casos De corrupción Que se han visto En gobiernos anteriores Y bueno Que ahora están Pasando todo Por la justicia Y que el gobierno Provincial Apoye más A la policía Tienen las manos Atadas La verdad Que no pueden Meter preso a uno Porque salen Seguida Controlar un poco Más los fiscales Hay un montón De cosas para analizar Y para poder cambiar En el tema salud El tema salud Sí Habría que Generar un poco Más camas El hospital Tendría que estar Hay un hospital En Garín Que empezaron a hacer Con el kinerismo Que todavía no se terminó Habría que pelear Por esas cosas Los centros de salud Habría que hacer Más también En los barrios Falta A ver Reconocemos Que hay mucho más gente De la población Se sumó Correcto De la población Se ha agrandado mucho Y de 2015 Hasta hoy Hay 25.000 personas Más que votan En Escobar Claro Y si tendrías que trabajar En paralelo Y no en conjunto ¿Con quién lo harías? ¿Con Costa? ¿Con Toledo? ¿Con Carranza? Sí lo haría A nivel nacional Con Cambiemos Sin ninguna duda A nivel local Lamentablemente Estoy en otro espacio No puedo acompañar A nadie Porque Estoy en el partido Todo por Buenos Aires Donde no me puedo bajar No obviamente Pero hay alguna idea Que se tiene que unir Con alguno de los otros Sí vamos a trabajar En conjunto Estando del consejo Ahí sí vamos a trabajar Tanto con el gobierno municipal Como con el gobierno nacional O provincial Nosotros Vos tenías que haber dicho al revés ¿Quién te aceptaría Para acompañarte De los tres que nombraste? De los tres, ¿no? Es difícil Nadie Nadie se anima ¿Quién aceptaría a Maximiliano Patti? Por supuesto Nadie se anima A ver ¿Qué es lo que esperan Para las próximas? O sea ¿De dónde van a estar Esos votos Que faltaron En las PASO, no? Y Primero Publicitariamente Ya la gente Se va enterando Yo tengo amigos Que me han dicho Maxim La verdad Que no sabíamos Que eras candidato Lo vimos en la boleta Y en el colegio Y te votamos Y eso empezó A atraccionar gente El Facebook Empezó a explotar Una vez que vieron Que habíamos participado Empezó a explotar El Facebook Empezó a explotar El teléfono ¿Y al ser vecinal Se hace más complicado? No tiene la RAS 13 De la figurita nacional Hoy está muy polarizado Sí, bueno Somos los únicos En el partido de Escobar Que traccionamos Para nosotros solos O sea Todas las demás listas Tienen una cabeza Que traccionan para abajo Nosotros somos solos Y sacamos la cantidad De votos Después de 10 años Sin participar No nos fue tan mal La verdad O sea Que los que saquen Van a ser de ustedes Exactamente Correcto Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y bueno Eso es una construcción Donde hoy 3.500 personas Enteraron Que éramos candidatos Eso va O capaz que a duplicar O triplicar Ojalá Y Dios quiera Que la gente Se vaya enterando De a poquito Eso es un camino De hormiga Que si no se gana ahora Seguiremos participando Para el 2019 Seguramente Aparte son jóvenes Y trabajando en eso Y ayudamos mucho Socialmente En Garín Tenemos un local abierto Donde enseñamos Zumba Damos clase a chicos Hacemos defensa personal Para las mujeres Todo gratuito ¿No? Sí, sí, sí Ya pensando un futuro Y imaginemos que entras en el consejo ¿Qué proyectos presentaría Maximiliano Pati? Y lo primero que presentaría es Cloacas Cloacas, agua Redes de gas Asfaltos Atender al vecino Es lo principal La verdad que Hoy es lo que El vecino se necesita escuchar Donde vamos Siempre por ahí Llegamos un poco más tarde A las otras reuniones Porque no nos quieren largar Y necesitan hablar Necesitan El vecino Necesitan ir al lugar Cuando el vecino Esa, cuando el vecino Necesita hablar Y nosotros Yo tengo la escuela De que al municipio Hay que ir todos los días Y hay que atender todos los días Y hay que cumplir horario Sea concejal O no sea concejal Cuando el vecino Quiere hablar Es por algo Será Exactamente Porque tienen la falta De esa necesidad De poder expresarle A quienes lo dirigen Los problemas que tienen Me parece que Hay muchos proyectos También están los proyectos De la escuela Donde tienen que haber Menos alumnos Por aula Para que el profesor Pueda enseñar Pueda enseñar realmente Entonces eso Que si empezamos Municipalmente Por ahí trasladarlo A la provincia No sé Son ideas Que se pueden O cuando se hace un asfalto Pelear Porque se haga un asfalto Bueno Y no una carpeta De 5 centímetros Seguramente Hay posibilidades De hacer Entonces si hay posibilidades Hay que cuidar Escobar ¿Qué le dirías A ese vecino Que está mirando ahora A ese televidente Que quiere y confía En Todos por Buenos Aires? Que somos jóvenes Que tenemos una lista sana Que tenemos ganas De trabajar por el partido nuestro Que queremos nuestro partido Que somos personas Que todos los que vamos De candidatos Nacimos en Escobar Nos criamos en Escobar Y que hemos caminado Todos los barrios Tanto jugando la pelota Andando en bicicleta De todo un poco Hemos hecho todos juntos He recorrido todos los barrios La verdad que Queremos que nos voten Para que nosotros Los podamos empezar a defender Y empezar a hacer oposición Una posición constructiva Seguramente Todo para Escobar La verdad que Queremos que Escobar crezca Que vuelva a ser lo de antes Que vuelva a ser conocido Y que vuelva a estar En la etapa Que estaba Que era de primera Maxiliano Muchísimas gracias Por haber venido acá A Libro Opinión Un saludo a su padre Bueno Hacemos la última pausa Acá en Libro Opinión Y ya retornamos No se vaya ¡Gracias! ¡Gracias! A través de las redes sociales Recibo muchísimo amor Afecto Cariño Pero imagínate todo eso Al revés En vez de recibir este emoji Recibir este En vez de que te den un abrazo Que te den la espalda En vez de que te pongan un corazón Que te lo vayan destrozando a poco Hoy el bullying no da respiro Y solo termina cuando los adultos se comprometen Si no haces nada Sos parte Consejo Publicitario Argentino Existen 56 razones para tener HD en tu casa Telerred La mayor variedad de señales en HD de Argentina Registrándote con tu número de cliente En la sucursal virtual de Telerred Podrás administrar tu cuenta Adquirir nuevos servicios Y pagar tu factura con diferentes medios de pago Hoy Telerred se acerca a vos Con la nueva sucursal en José C. Paz Todos los servicios en un solo lugar Cerca de tu casa Un nuevo punto de atención personalizada Emisión de facturas Y toda la comodidad Para realizar tus trámites Te llevamos la mejor imagen a tu hogar Te acompañamos a navegar por internet Con más ancho de banda Y somos quienes te comunicamos al mundo Con la nueva telefonía para tu hogar Telerred Estamos cerca tuyo En la nueva sucursal de José C. Paz Presidente Perón 5005 Ahora podés pagar tu factura de Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Bueno, muy bien Estamos llegando ya a la parte final Del libro de opinión del día de hoy Y realmente ha sido un programa Dentro de todo movido Pero hemos tenido gente De la izquierda unida Hemos tenido gente de Escobar O sea, queremos agradecer Ante todo De la gente que se acerca Acá al canal Que viene de Escobar Que viene de Mercedes De Suipacha Desde ya de Pilar Bueno, queremos agradecerles a todos Por acercarse acá a Libre Opinión Un día de semana A la noche Se hace mucho complicado A lo mejor Pero bueno Pero queremos agradecerles A todos ellos por venir Y de paso Invitamos a todos aquellos candidatos De su distrito De la provincia de Buenos Aires Donde estemos llegando Con la señal del canal provincial Que se comuniquen a la producción Porque tenemos tiempo todavía Para En estos últimos 20 días ¿No? Correcto 20 días son bastante tiempo Así que bueno Pueden comunicarse a la producción O mandarnos un mail Y de esta manera Saber para que la producción Los llame Y puedan estar acá En Libre Opinión Con Gabriel López Vázquez Con toda la gente Así que queremos agradecerles A todos ellos Por comunicarse Lamentablemente Hoy nos falló Matías Ranzaine Viceministro de Seguridad De la provincia de Buenos Aires Que seguramente La próxima semana Va a estar Lo tendremos acá en el programa Exacto Bueno Y Déjame agradecer A NRG Makeup Que nos maquilla Todos los programas A los periodistas De Canal Provincial Que se viene Para el próximo programa Y tendremos mucho que hablar Mucho que hablar Ya más cerca De las legislativas Llega cada vez más cerca Y todo el mundo Quiere salir Quiere comentar Quiere hablar La idea es De que cada uno Cuente Lo que va a hacer Sus proyectos Su propuesta O sea Porque del otro lado Tenemos un caudal De vecinos Que muchos de ellos Como no han ido A votar en las vasos Están viendo A ver qué pasa Entonces Y cautivar a ese vecino Por supuesto Es la manera De convencerlo De mostrarle Lo que va a hacer Lo que tiene pensado hacer Y eso va a quedar Grabado acá O sea que no le pueden mentir Bueno No le pueden mentir Ante las cámaras Ante las cámaras Así que bueno La idea es Que usted nos acompañe En Libre Opinión Y pasan por acá Todos los protagonistas Den la señal del canal provincial Nos despedimos Nos despedimos Que tengan una linda noche Gracias por habernos acompañado Será hasta el próximo programa Acá con más política En Libre Opinión La voz de los protagonistas Chau Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!